En las bodas de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén. Cuando se acercó a Besfagué y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está frente al mar, encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan. El Señor los necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre Él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras Él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, porque todos los milagros que habían visto y decían, bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende tus discípulos. Pero Él les respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. ¡Gloria a tu montadí, Señor Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 Dame una mano que conmigo está cuando no trajo las fuerzas Y sin pensar no me ha de levantar cuando llegan las pruebas Dame una mano que ayuda a Moisés y el mano dividió en dos Y es la misma que hoy va como un par, es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder Es la mano de Dios Es su mano Señor Es la mano de Dios Todo está en las manos de Él Que tenemos que esperar y confiar en su maravillosa intercesión Y tenemos a la Virgen de Coromoto que es la patrona de Venezuela Que también está intercediendo por este trance Llegará la paz, estoy seguro y llegará la luz Leo, hermanito querido Otro joven más bendecido por el Señor con el talento de la música Un aplauso porque lo necesitamos Mi nombre es Leonel, me dice el Leo Antes de empezar a cantar con esta canción Es un relato de algo que yo vivía hace muchos años atrás Hace unos ocho años Me pasó lo siguiente, había perdido mi familia, mi trabajo Salí a la calle, entonces tenía vergüenza de que todo el mundo me preguntara Oye Leo, ¿es verdad que te separaste? ¿Es verdad que quedaste cesante? Entonces, le explicaba, caminaba una cuadra y me volvían a preguntar lo mismo Lo mismo, lo mismo Así que agarré mi guitarra, un bolso y me fui a una península ¿Qué se llama? Península de Cotumab Me fui a Ayacara, en un sector que se llama Chubilado Y me fui a internar, estuve viviendo en una carpa seis meses Así que bueno, la cosa es que viví en la carpa Comía de lo que me daba el mar, pescaba, mariscaba Y esa era mi vida Y bueno, la cosa es que yo estuve de cumpleaños el 7 de mayo Y el día 4 de mayo fui a comprar un pasaje Para venirme, ¿cierto? A Portomón a ver lo que quedaba de mi familia Bueno, la cosa es que compré el pasaje 5 de mayo, empezó un temporal 6 de mayo se cerró el puerto Así que pasé mi cumpleaños solo en la carpa Pero no estaba tan solo Porque al lado de la carpa yo tenía como un alfiler Tenía un calendario Era la Virgen de Guadalupe Que marcaba 7 de mayo Y me estaba diciendo feliz cumpleaños Así que esta canción Adán, bienvenido Calendario de improviso Tú serás mi cumpleaños Sos el único que me acuerdas No hay teléfono, no hay tele Ya no hay luz ni agua potada Y ya no hay nadie que me acuerde Con mi cabello un poco más largo Que juega con los vientos Y me hace brillar un sol Y aquí estoy Ayúdame Dios Y aquí estoy Pues tu guía mi camino Yo me siento un poco perdido Y yo ya no sé qué hacer Calendario de improviso Tú celebras mi cumpleaños Sos el único que me acuerdas Y no hay teléfono, no hay tele No hay luz ni agua potable Y ya no hay nadie que me acuerde Con mi cabello un poco más largo Que juega con los vientos Y me hace brillar un sol Y aquí estoy Ayúdame Dios Y aquí estoy Pues tu guía mi camino Me siento un poco perdido Y yo ya no sé qué hacer Y yo ya no sé qué hacer Y yo ya no sé qué hacer Ahí está la canción Gracias Hoy canto a ti Hoy canto a ti En tu presencia Quiero estar Quiero estar A ti Exaltaré A ti Proclamaré Mi Jesús Postrada a tus pies Yo quiero sentir Yo quiero sentir Tu espíritu en mí Para poderte Para poderte Para poderte Alabar A ti Exaltaré A ti Proclamaré A ti Proclamaré Mi Jesús Postrada a tus pies Postrada a tus pies Postrada a tus pies En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento, y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía, y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María, a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará, como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice